Cañón del río Guaytara, santuario de Nuestra Señora de las Lajas, la Virgen del Rosario. Esto es un milagro de Dios, esto es un milagro de la naturaleza. Esto está suspendido en un cañón que el río está más o menos de aquí a 50 metros de altura. Es algo bastante impresionante. Cuenta la tradición que María Mueces y su hija Rosita pasaron por acá. Un día de 1753 estaba lloviendo y se arrimaron a las lajas de piedra para que las cubriera un poco de la lluvia. Los relámpagos iluminaban la pequeña cueva en la que se habían refugiado y de repente la niña Rosita le dice a su mamá, Mamá, la mesticita me está llamando. Ella se asustó mucho y siguieron el camino. El hecho milagroso es que esta niña era sordo, muda, la niña no hablaba. Y allí vio a la Virgen por primera vez. La imagen de la Virgen ha tenido aquí cinco casas. Cinco empezó con una chocita pequeña y la actual es la quinta construcción que se ha hecho aquí en este cañón del río Guaitara. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de placas en agradecimiento que hay aquí en los pasillos, en las paredes, en las rocas, en las mismas lajas del santuario en acción de gracias a la Virgen. He podido celebrar hoy la Santa Misa de las siete de la mañana y unirme a la oración de todos los peregrinos. Pedirle a la Virgen que nos ayude a querer mucho a Jesús y le he pedido un favor. La Virgen tiene suspendido un rosario que se lo está dando a Santo Domingo de Guzmán. Y le he pedido a la Virgen que nos enamoremos todos los cristianos del Santo Rosario. Esa oración que nos lleva a estar muy cerquita de ella y a mirar a Jesús.